¿Qué tal amigos? Estamos un día más en nuestro reto Freddy con Nacho. Mi última clase fue la de body combat. Lo primero de todo, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Yo vi que tuviste algún problema que otro con el cortacésped, ¿no? Estabas ahí a ver si lograbas arrancarlo, te costaba, pero bueno, yo creo que... Sí, vamos, yo vi que te defogaste ahí, no sé si estarías pensando en tu jefe o en quién, pero vamos, te quedaste... No, en los jefes no, por favor, en los jefes siempre hay cosas de amor y tal. Te quedaste nuevo, yo vi que te quedaste nuevo. Pero bueno, hoy creo que la clase va a ser más relajadita la que tenemos, ¿no? Hombre, después de la tensión de la última vez, vas a dar un auténtico pilates con Antonio, que es un mega crack en esto del pilates. O sea, solo te queda disfrutarla porque clase más completa yo no sé si vas a poder encontrarla. Pues fenomenal, hoy toca clase de pilates. ¡Gracias! 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 Bueno, acabo de terminar mi clase de pilates mucho más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Mucho más duro, posiciones imposibles. Te lo dije. Yori parecía más sencillo, pero luego tiene su acel. O sea, fácil, fácil, no es de todo. Bueno, pues me quedo en una ducha y ya nos queda muy poquito de Reto Freddy. ¿Qué nos queda por hacer la semana que viene? La semana que viene Zumba. Zumba. O sea, todavía no has bailado nada y yo quiero verte moverte el esqueleto. Esa es la clase de moda, por lo visto, ¿no? Ah, sí, que es lo que se lleva ahora. Dice. Dice. Pero vamos, tendrás que probarla primero. Pues nada, la semana que viene Zumba en el Reto Freddy. ¡Suscríbete al canal!